En esta lección de ajedrez te traemos ideas para que domines la defensa escocesa. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de YouTube y en esta lección de ajedrez tenemos ideas interesantes para que domines la defensa escocesa y sorprendas a tus amigos que te la juegan. Sabemos que la defensa escocesa nace de 4 e5, caballo f3, caballo c6, d4. Ahí tenemos la defensa escocesa o jugador escocés como le llaman algunos en el tablero. Peón por peón, caballo por peón. Y aquí el negro tiene varias opciones como hemos visto en los videos anteriores. Puede venir un caballo f6, puede venir un alfil c5, puede venir incluso un dama fc. Pero vamos a ver una línea que el negro a veces usa para sorprender. Dama h4, y muchos maestros aquí se enredan porque la dama está atacando el peón d4. Obviamente si cayó por caballo, daba por peón, daba por caballo, ¿no? Y aquí entonces vamos a aprender una idea que es muy interesante y que le va a evitar cometer un error que muchos cometen. En esta posición, después que la dama ha jugado h4, las ideas para el blanco pueden ser caballo c3, caballo b5 tirando el salto a c7, incluso alfil e3 sacrificando un peón. De hecho, caballo c3 y caballo por caballo son las más jugadas. Por ejemplo, si caballo por caballo, dama por peón, alfil e2, peón por caballo, enroque corto, alfil e6 y el negro tranquilo, tengo peón de más. Después de dama h4, también se puede jugar caballo c3, con la idea de si alfil b4, alfil e2, alfil por, peón por, me dejan las muelas malas. d6, enroque corto, dama e7. Ojo, después de enroque corto no es tan fácil llegar y comerse el peón. Alfil f3. ¿A dónde va la dama? Están pegando la torre, ¿no? Si dama g6, caballo por caballo y obviamente si peón por, alfil por, hack el rey y echaba a torre. Por eso es que después de enroque corto, dama e7 y aquí el blanco tiene buena idea. Torre 1, puede jugar f4 y blanco mejor. Una idea interesante es jugar caballo b5, con la idea de pegar al punto c7. Pero también muchos maestros después de dama h4 juegan dama d3, que es una movida natural. Está dentro de las más jugadas, dentro de la base de atodiches. Y acá hay temas que el blanco debe saber. Obviamente la dama juega d3 para defender el peón de e4. Y aquí el nero juega caballo f6, atacando el punto e4. Y aquí empiezan las sutilezas, pues. Aquí hay que jugar caballo c3. Si alfil b4, caballo f5, toco a la dama, le pego al peón, dama por peón, dama por dama, caballo por, caballo por peón, jaque. Rey f8, caballo h5, caballo por caballo, alfil h6, jaque. Rey e7, alfil g7. Y si caballo e4, c3, alfil c5, me como a la torre, caballo por peón. Y una partida igualada a pesar de todos los combos que se pegaron. Pero muchas veces el blanco después de caballo f6 del negro en esta posición, por defender el peóncito, ya dijimos que juega el caballo c3. Algunos juegan caballo d2 que es mala. Y caballo d2 es mala porque el negro va a golpear con fuerza. Caballo g4 buena pegándole al punto f2. g3, dama f6, volviendo a pegar el punto f2. Y si caballo 4, f3, que horrible. Caballo c5, dama c3. Increíble como el blanco está quedando mal parado, ¿ah? Si después de caballo c5 se juega caballo por caballo, viene dama por peón, rey d1, caballo e3. Y esto sería el fin del blanco después de dada por caballo, dama por dama. Perdido. Por eso después de caballo c5, el blanco desesperado juega dama c3. Pero le meten alfil b4. Buena movida. Increíble, ¿eh? Y si dama por caballo por caballo. Esa pieza quería el negro. Caballo por caballo. Dama por torre g1. Dama f2. Buena cosecha. Rey d1. Dama por torre. Una linda cosecha del negro. Cuidado. Entonces usted ya sabe que después de caballo f6 del negro, usted debe jugar caballo c3. Incluso podría buscar el cambio con caballo por caballo. Y si peón por caballo, ahora caballo d2. Le deja menos posibilidad al negro para que haga fiesta. Hice elfil b4 c3. Una partida donde el negro tiene una leve ventaja. Tiene piezas más desarrolladas. El blanco ahí guateando. Pero bueno. Este equilibrado no es tanto problema para el blanco en la posición como la anterior. Pero bueno. El tema, entonces, es que después de dama h4, algunos juegan dama d3. Como vimos recién. Pero la idea interesante es caballo b5. Y con caballo b5 entramos en lo que se conoce como el ataque Horwitz. Es ahora el negro el que debe jugar bien. Le están entregando un peón. Y el caballo negro ya salió. O sea, para defender el punto c7 hay que mover el rey a d8. Eventualmente. Ya vimos que si dama por peón. Alfil e2. Alfil b4. Caballo 1 a c3. Alfil por caballo. Peón por alfil. Rey d8. Y después de en roque el blanco disfruta de un buen juego. Pareja alfiles. Más desarrollo de piezas. El rey negro perdido en roque. ¿Qué mejor? ¿Qué más puede pedir? Pero si después de caballo b5, el negro podría continuar con alfil b4. Y una fuerte movida. Desarrolla el alfil de casilla negra del negro. Amenaza el caballo. Y facilita una rápida ejecución del en roque para su monarca. C3. Y ahora el negro se come el peón. Dama por peón. Tenía opción el negro. Podría haber jugado alfil a5. Caballo e2. Defendemos el peoncito. A6. Caballo a3. Dama e7. Alfil e3. Peón bien defendido. B5. En roque corto. Y blanco con ventaja de apertura. Pero no tiene juego, ¿no? Pero el tema es que si después de c3 del blanco. Que toca el alfil de b4. El negro se tienta con dama por peón. Alfil e3. Alfil a5. Tengo los tiempos. Pero ahora el blanco reacciona con caballo d2. Tocando la dama en e4. Y ahora el tema es que si el negro juega dama d5. Que es mala. Después de caballo d2. Había que jugar dama g6. Con la idea de si caballo c4. Tocando el alfil de a5. A6. Caballo d4. Caballo g7. H4. B5. H5 dama e4. F3 dama d5. Caballo por alfil. Caballo por caballo. H6. Pejar los dientes malos. G6 alfil f4. Y el blanco con linda ventaja en el juego. Pero si después de caballo d2. El negro juega dama d5. El blanco le puede pegar en forma sencilla. Caballo c4. Busque cambio damas. Dama por dama. Torre por dama. Le está amenazando caballo por alfil. Y caballo por peón. Y doblete. Por eso el negro juega rey d8. Pero rey d8 no es tan buena. Después de torre por dama. El negro tiene que resignarse. Y jugar a 6. Si caballo d4. Caballo g7. Caballo por caballo. Caballo por caballo. B4. Y aquí el negro queda tieso. Si alfil b6. A por c por caballo por peón. Y el blanco tiene gran posición. Gran ventaja. Pero después de torre por dama. El negro podría jugar rey d8. Y ahora jugamos caballo por alfil. Caballo por caballo. Alfil f4. D6. Y ahora la sorpresa del blanco. Caballo por peón. Buena movida. Sorprendiendo. No hay muchas opciones. Rey por caballo. Si no se come el caballo. Se cae la torre. A menos que después de caballo por peón. Quiera jugar. Torre. D8. Pero aquí le juegan caballo b5. Candidato. Alfil d7. Y esto es masacre. Después de caballo por peón. Ay papi. Se cae todo. Por eso después de caballo por peón. Rey por caballo. Y ahora la buena. Torre d6. Uyu. Y el blanco entrando con Tuti. Dejando las piezas negras descolocadas. No hay chance aquí. Caballo C6. Qué malita. Después de torre por peón. Podría seguir por ejemplo B6. Pero en el juego B4. Buena movida. El caballo tiene que irse a B7. Si después de B4 el caballo se viene a C6. Alfil B5. Caballo C7. Torre D7 mate. Ese movimiento de torre. Le deja acá el rey. Que está defendido por este alfil. Pero también se abre este hacke del alfil de casillas. Nena que está en la B4. Qué terrible. Por eso que después de B4. Caballo B7. Pero ahí viene torre D1. Rey C6 B5. Fíjense el rey no tiene casillas. Rey C5 alfil E3. Impresional. La torre que actúa como muro. Y los alfiles cerrando todo. Bueno este peón que quita esa casilla. Tremendo mate. Está perdido el negro. Por eso que después de torre por peón. Caballo C6. Fíjense ahora. Torre D5. Hacker con el alfil. La torre es un muro. El rey se tiene que venir única. A B6. Torre D5. Ahora en la torre que se mueve a B5. Apoyada por el alfil de F1. Rey A6. Alfil C7. Amenaza mate con la torre. Porque hacke doble. B6. Torre golpeón. Buena movida. Rey A5. Torre A6 mate. Uy. Qué persecución de mate en blanco. En esta línea que le puede ayudar a dominar a la escocesa. ¿Le gustó? ¿Le gustó el esquema de juego del blanco contra las negras? Interesante. Si le gustó deje su like. Deje su comentario. Viralice el video. Compártelo con sus amigos ajedrecistas. Enseñalo a sus alumnos. Pupilo en sus clases de academia. Suscríbase a la canadá de YouTube. Invite a sus amigos a suscribirse a la canadá de YouTube. Y ya saben. Si puede ponerlo en Paypal. Fantástico. Porque eso nos permite tener más tiempo. Para la ajedrez dedicarnos más tiempo. Hacer más lecciones ajedrez. Para que usted aprenda más. Checee más. Y mejore su juego. Y nos vemos en el próximo video. Que te vayan. Chau, chau.